bueno amigos este aquí trayéndoles otro videito de un tutorial que el maestro harón va a ser como se dieron cuenta en el vídeo anterior el maestro alejandro hizo tutorial de cómo se debe la manera correcta de soldar un tubo y ahora el maestro harón les va a venir a enseñar este como de soldar y soldar una llave de paso que saludaron a los escritores maestro hola amigos como están aquí mi amigo chucho es el que estamos aquí en el canal estamos presentando vídeos agarrados para ustedes en su casa que sean necesarios para sus reparaciones de plombería que tengan mal en su casa vamos a hacer este vídeo de desmontar una llave como se deshonda y como se vuelve a deshonderosa bueno amigos como ya dijo el maestro aquí el maestro harón él les va a enseñar este tutorial y esperemos que les guste y estén atentos a nuestros videos aquí de nuevo con ustedes les vamos a mostrar cómo desmontar una llave de agua de paso vamos a mostrarles cómo podemos quitarla y cómo la vamos a volver a soldar con un nuevo tubo aquí va a colocar aquí son los tubos y aquí está la llave esta llave ya no sirve pero la vamos a reparar pues ya la vamos a quitar primero la vamos a quitar maestro pero nos puede decir qué tipo de material va a ocupar bueno para empezar vamos a ocupar el suplente vamos a ocupar la soldadura pasta para que esta pasta es para soldar lija y dos pinzas para poder sacar las pinzas que tiene aquí metidas en esa llave entonces estos pedazos de tubo los vamos a pasar de aquí y vamos a poner unos nuevos y vamos a ver si la llave todavía sirve y si no aquí mismo la reparamos y van a ver cómo va a quedar vale bueno pues aquí el maestro harón ahorita nos va a enseñar cómo desoldarla y cómo soldarla y como se dan cuenta pues él ya dio el material que va a ocupar todo este material lo pueden conseguir en la tlapalería como me dan cuenta que no tiene que soltar este codo este codo lo tomo desoldando ahorita para poderlo quitar y ya tenemos que tratar bien 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 la parte alrededor del codo lo que entra en el tubo ya está bien caliente entonces ya lo sacamos mientras no porque no sale el tubo para que no se lo acudimos entonces ya está sacudido agarramos y lo limpiamos con las manos pero ustedes no lo hagan porque se queman entonces nos golpeamos el fodo y le damos otra y lo volvemos a apretar ahí mismo para limitar el fodo si queremos escupar ese mismo fodo nos puede volver a escupar y ahora simplemente lo limpiamos hasta que el fodo es como nuevo esto nos gusta de forma para que las escuelas que tienen pegadas alrededor del fodo no ocurren la entrada del tubo, entonces esto lo vamos a apretar que el solda y se limpia, entonces ya esta, ya esta limpio ahora seguimos igual con la llave ahora continuamos a sacar el otro tubo el otro tubo lo vamos a sacar calentamos la parte de la llave lo que entra del tubo y le damos unos golpes ya esta calentita le damos unos golpes al tubo al tubo ahora vamos a ir la llave como ven esta soldadura no estuvo bien hecha porque no era mal lo que entra del tubo si ustedes comparan esta entrada esta entrada del tubo agarro muy poquita soldadura y le vamos a dar vuelta al tubo bien entonces de este lado el tubo soldo mejor bien vean la diferencia de soldadura aqui quedo mas bien soldado y aqui absolutamente nada y si no en cambio no se salio si a lo mejor que vamos a ver aca estamos resoldando la llave se resolda hasta que ya sea muy caliente no antes 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 hasta que ya la la agarramos de aqui asi entonces la salio ahi esta la llave ahi esta la llave yo la saque si para que? para quitarle la fundadura que tiene pegada alrededor de la pared de la llave para que? para quitarle la fundadura ahora vamos a sacar porque nosotros tenemos fuerte la la llave porque se hacen zafas las pinzas dejamos vuelta esta es la llave para que? 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 siles limpien la protección se pueda mechanizar se pueda otra vez volver a rodar no hacen sinón si no limpian la protección antes le meten un tubo nuevo todo y na nube ya saque la llave y ya les saque los tubos entonces este ahora les enseñe como se les solda ahora les voy a mostrar como se solda de nuevo en otra llave entonces miren aquí lo primero que tenemos que necesitar es un pedazo de lija ya enrolladito para que podamos lijar otra llave entonces vamos a lijar esta llavecita y la vamos a lijar bien 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 para que quede bien limpiecita para que la lijamos para que quede limpie y agarre bien la soldadura entonces quede bien soldadita no quede así con fallas de que hay puga o alguna alguna de las limitas entonces se lija bien la llave de mi carita como ustedes verán ya está limpia ya quedó limpiecita la llave le damos vuelta y ahí está limpiecita para asegurar bien el proceso le damos una lijarita encima así para quede bien la soldadura encima de la llave porque puede quedar negra de todo esto alrededor entonces ya la tenemos lijadita ahí está ya está lija entonces ahora vamos a lijar el tubo para soldarlo el tubo siempre tiene que también estar lijado porque si no lo agarra la soldadura tiene que estar limpio el tubo para que la soldadura agarre bien 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 se adhiera bien al tubo y para que se lija bien la soldadura el tubo también lleva otro químico que se llama pasta esta pasta es pasta para soldar entonces soldamos, dejamos el tubo ahí y dejamos otro tubo para que sean dos tubitos entonces va a ir uno de un lado y va a ir otro de otro lado como vean este tubo tiene una raya ahí ahí se ve esta raya que tienes tú ya se lijo de una parte pero está aquí así está manchado entonces lo único que vamos a hacer es para que quede limpio ese pedacito y agarra la soldadura lo tallamos un poco con la lija y con la cejeta ya que ya está indicadito ya está talladito entonces ya le quitamos la raya que tenía ya quedó limpio como vean entonces seguimos con el siguiente paso entonces agarramos la pasta y le untamos al tubo alrededor del tubo le untamos la pasta entonces agarramos el otro tubo y le volvemos a untar igual en la misma posición alrededor del tubo ahí está ahí está bien como vean entonces agarramos la llave es lo mismo y le echamos pastita adentro de la llave para que forra bien la soldadura y no se detenga y no quede porosa entonces por último metemos el tubo así y luego lo metemos de esta posición ahí está allá como ya tiene pastita de los dos lados entonces ya se unió el tubo ahí está ahora siguiente paso vamos a atender el sopletito y vamos a soldar y se van a dar cuenta como se solda una soldadura bien 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 al 100% tiene que quedar bien uniformemente bien hecha la soldadura no tiene que quedar porosa no tiene que quedar así como como este un aguaje se solda en estas posiciones se calienta la conexión en esta posición bien bien caliente bien caliente no se les duele la soldadura nada 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 absolutamente nada no caliente así estamos cerrando las conexiones le vamos dando vueltas poco a poco al tubo de la llave entonces ya tenemos que ya estamos hablando de caliente también de la conexión la probamos por la misma toda duda pero vamos a hacer una raya de llavión entonces rellenamos de pasta y la quitamos de ahí ya la quitamos y la dejamos afuera y la quitamos de ahí porque la quédamos de las miren como verán así tiene que quedar la soldadura en donde quiera que ustedes vayan y vean una conexión soldada así comparen las soldaduras y tienen que quedar así al 100% porque se ven todas chipoturas todas las aguas todas es que hay fugas no son tan bien entonces vamos a proceder a hacer la siguiente soldadura para que se den cuenta esta ya quedó la enfriamos de esta parte para que ya quede asegurado esta entonces ahora navegamos de este lado y hacemos el nuevo procedimiento como se den cuenta como se den cuenta miren ya está soldado aquí también igual de los dos lados ya está la llave soldada esa llave ya puede servir para cerrar la llave para que ya puedan usarla para un baño no sé para una parte para un bueno ya en el jardín algo así entonces se enfría y ya que ya está enfría ya está ahí ya está esta soldada la conexión miren esta caliente miren este último paso para que el trabajo bien hecho bien limpio bien bien hechecito el trabajo pues se limpia con un trapito miren se limpia esto así lo que se quemó por el soquete pero no basta con eso miren todavía si están limpias las cajas de trabajo pues presentable Elijan Como verán Ya lo negro Pues ya Desaparece Ya queda Ya queda limpiecito Bueno amigos miren Como verán ya quedó soldada Ya de que les dije que iba a quedar Y quedó más limpio Estaba un poquito quemado, se licó Quedó más limpiecito Las soldaduras quedaron uniformemente Bien soldadas No se ve ningún poro No hay fuga aquí en estas soldadas Y aquí está la llave Que desoldamos Estaba todo feo Todo mal soldado Ya viejo Entonces esta es otra llave Que se mostró para Que vean como se solda Bueno amigos espero que les haya gustado El video que se les presentó Y espero que se suscriban a nuestro canal Les saluda a su amigo Aprendo con tus arones Bueno amigos como se pudieron ver en el video Como el maestro Aarón Les enseñó En este video Como de soldar Y soldar una llave de paso Espero que les haya gustado este video Como tutorial Y vamos a estar haciendo tutoriales De diferentes trabajos De soldadura Termofusión Varias cosas Entonces pues aquí el maestro Aarón Pues se aventó este tutorial Y así maestro Aarón También como ahorita no está con nosotros También va a hacer sus tutoriales Para que les sirva a ustedes amigos En un futuro Pues despídase maestro Bueno amigos pues espero que les haya gustado El video que les mostramos Este esperando que Pues sus comentarios también De ustedes también Para que vean Nos digan Que estamos mal A lo mejor este Pues tratamos de enseñar Pero pues a lo mejor Aprendiendo juntos Pues aprendamos todos juntos ¿No? Porque a lo mejor Tal vez decimos Aprendiendo juntos O aprendiendo juntos O aprendiendo más Pero tenemos que aprender Todos juntos Para que Para que todos lo hagamos juntos ¿No entiendes? Y quedemos contentos Y no le hicimos la culpa a nadie Mejor Aprendamos juntos Para que podamos hacer las cosas Como queramos Espero que les haya gustado amigos Ales amigos Pues aquí Sus amigos de Aprendiendo Juntos Romería y más Pues estén atentos A nuestros videos Y denle like No se olviden de suscribirse amigos Para que el canal crezca Y sigamos haciendo Más videos para ustedes ¿Sale? Se despide aquí El maestro Aarón Y su amigo Chucho Y saludos De parte de Nuestro maestro Alejandro Que no está Vale Nos vemos para la próxima Más videos para la próxima Más videos para la próxima Más videos para la próxima